Mientras tanto, vámonos con Apolo, que lo dieron de alta. Nada era cierto. Después de permanecer seis días hospitalizado a causa de un rotavirus, según informó su madre Mayela Laguna, el pequeño Apolo finalmente fue dado de alta este jueves. Como se sabe, debido a su internamiento, el niño no asistió a la prueba de ADN, a la que junto con Luis Enrique Guzmán, debía someterse el miércoles pasado por la demanda por desconocimiento de paternidad que este último entabló. Pero, ¿es cierto que el alta del menor estuvo lista desde la mañana del miércoles y que por decisión de su madre, el pequeño no abandonó el hospital sino hasta el mediodía de este jueves? La respuesta es sí, de acuerdo al informe médico rendido por el hospital al que Ventaneando tuvo acceso y donde se lee que el alta médica se da el día 21 de febrero de 2024 por la mañana, por buena evolución y encontrarse el paciente asintomático más de 24 horas. La madre del paciente decide no retirarse a pesar de la alta médica y se queda un día más por así convenirlo, retirándose de la unidad hospitalaria el 22 de febrero de 2024, aproximadamente a las 14.13 horas. Se extiende el presente a petición de la ciudadana María Efigenia Ramos Maldonado a nombre de Luis Enrique Guzmán Pinal. Efectivamente, el informe médico se entregó ante la insistencia de Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, quien acudió a pagar el excedente de la cuenta hospitalaria y quien en exclusiva para Ventaneando confirmó las versiones que surgieron en torno a que Mayela utilizó la enfermedad del niño como un pretexto para no asistir a la prueba. De hecho, en otro documento emitido por el nosocomio, se asienta que el alta fue otorgada desde las 7 de la mañana del miércoles. Y quiero ser muy enfática en esto, el alta médica se dio el día 21 de febrero por la mañana. ¿O lo pudo haber salido ayer? Ayer, ayer y pudo haberse presentado en el insífono, pues bueno. ¿Tenía la cita en la tarde? En la tarde a las 4. El abogado de la mamá mandó mensaje a las 6 y media que viniéramos a pagar para que ya se pudieran ir, pero pues yo tenía otras actividades con mi jefa. Vine a pagar, oí ayer en los medios que dijo la señora Mayela que no se podían ir porque no habíamos pagado. De hecho, antier que vine a pagar una parte... ¿Cuánto fue la cuenta total? Fueron como 108 mil pesos. Nosotros pagamos el total. Por cierto que para entregar el informe médico, el hospital hizo esperar a Efigenia Ramos casi 3 horas. No me voy a mover de aquí hasta que no me dé el informe en el hospital, porque tenemos el mismo derecho que ella. Finalmente, y luego de que la cuenta fue saldada, Mayela Laguna abandonó el hospital con el niño pasadas las 2 de la tarde. Qué gusto que tu niño ya esté mejor. Sí, gracias a Dios. ¿Qué fue siempre que te dice mi hija? Voy a subirlo ahorita a mi Instagram, lo que tiene exactamente, para que no anden diciendo que me estoy inventando. ¿Qué te dicen los médicos? No, sí, pues sí está bien, ya por eso me lo traje. Es un virus, es un rotavirus, gastroenterólogo. Ahorita voy a subir cómo entró mi hijo y cómo salió a mi Instagram, para que luego no digan que inventé la enfermedad. Pero, ¿qué dice Mayela acerca de la próxima cita para la prueba genética que se practicarán con Luis Enrique Guzmán? Ya en muy poco tiempo ya tenemos otra de la prueba. Nada más son unos días de cambio. Luis mantiene su postura de que no es su hijo, ¿qué opina? Sí, yo también mantengo la mía, yo también mantengo la mía. ¿Tienes de algo? Absolutamente nada, amigo, al contrario. ¿La cuenta cómo se saldó? La saldaron de ellos, gracias a Dios. Ahora aquí tenemos el resumen clínico de Apolo. Y sí es muy interesante ver cómo Mayela llegó diciendo, obviamente, lo que le había pasado a su hijo. Por lo tanto, lo tienen que someter a un montón de estudios. Pero en esta idea de que a lo mejor para postergar la prueba de ADN se armó todo esto, pues es absurdo. Porque es postergar algo que tiene que ser en algún momento para resolver esta duda. Y que es un proceso que está buscando la ley. Y además destacaría yo que todavía evidentemente lleva el apellido Guzmán, tiene cuatro añitos, ingresó el 16 de febrero. Y la alta que fue el 21, es decir, y que ella decidió, que es lo que viene en el informe, la mamá que se quedara todavía una noche más el niño. Un día más. Ajá, exacto, un día más. Es decir, que saliera ayer jueves y no el miércoles, como ya los doctores le habían dado el alta. Y por eso aquí en el programa, no, se especulaba que a lo mejor pues estaba dándole largas al tema del ADN. Pero dime si no es absurdo. Claro, pero por ejemplo, nosotros en ningún momento dudamos de que el niño estuviera enfermo. No, claro. Ahora, en primera no paga a ella. En segunda, qué delicado, si ya está bien el niño, quedarse un día más en el hospital. Qué más peligroso. Exponiéndolo a enfermedades. Por tanto, tanto infección, tanta bacteria y virus. Y en este informe se refiere a su mamá, una mujer de 41 años, referida como sana, y a su papá, un hombre de 54 años, referido como sana. Según detallan en el informe clínico, que es los cuestionamientos que te hacen, sobre todo tratándose de niños cuando llegas al hospital. Sí, obviamente, claro, ahí está. Pues bueno, pues ahí está la cosa y ahí está justo la sanidad. Mira, lo bueno es que el niño ya salió, ya no está enfermo. Se ve perfecto, ya, qué bueno, qué bueno que ya... Ya todo lo demás. Sí, de acuerdo. Y lo importante no solo es que esté sano, sino que se pensara en el bienestar del niño de aquí en adelante. Claro. Tenemos entrevista con los abogados de Mariela Laguna y de Luis Enrique Guzmán. La duda sobre si la hospitalización del pequeño Apolo a causa de un rotavirus fue una excusa para no presentarlo a la prueba de ADN, que demostrará si es hijo o no de Luis Enrique Guzmán, surgió este miércoles. Y sobre ello habló el abogado de Mariela Laguna, madre del niño. No, 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 se me hacen esas declaraciones absurdas. Ya presentamos un escrito y un justificante médico al juzgado, el cual resolverá en los próximos días, ¿no?, para justificar esta falta y no vayan a multar a Mariela. El abogado aseguró que el pequeño Apolo contaba con un seguro de gastos médicos que por razones desconocidas fue cancelado. Bueno, en un principio tenía una póliza de gastos mayores en el niño Apolo. Sin embargo, posteriormente nos enteramos que no estaba vigente. Me comenté con el señor Luis Enrique y me comentó que ellos se iban a hacer cargo de todo. Hizo un pago, si es cierto, pero ahorita para que lo puedan dar de alta y pueda salir el menor, tiene que hacer otro pago, ¿no?, pendiente y aparte de los honorarios de los médicos. Y esto dijo sobre la versión de que más allá de la prueba de ADN, Mayera Laguna pretende argumentar ante el juzgado el vínculo afectivo entre Apolo y Luis Enrique Guzmán. La acción es de una nulidad de paternidad, ¿no? Entonces ahí tiene mucho que ver el vínculo afectivo del menor, porque recordemos que lo que se protege en los derechos humanos es el interés superior del menor, ¿no? Entonces no se tiene que ver afectado por ninguna vía en ningún momento. En contraste con el abogado de Mayera, la defensa de Luis Enrique Guzmán fue cautelosa al hablar con la prensa. Evidentemente, si no hay una de las partes para hacer la prueba, no se puede realizar. En este caso, ¿pueden utilizar, Mayera, esta estrategia de tratar de vincularlo sentimentalmente para acreditarlo como su padre? Eso el juez lo puede decir. Para mí ahorita no es viable dar una declaración. Espero lo entiendan y les agradezco mucho. Con imágenes de Miguel Pineda para Ventaneando con información de Germán Wingo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.